Jornada de partidos amistosos y de preparación para los equipos antioqueños. En el oriente, Rionegro Águilas y su compromiso ante el Caracas venezolano es para mirar las nuevas incorporaciones que le trajeron al técnico Jorge Luis Bernal. Rionegro viene de hacer una campaña histórica en la liga y en frente realmente tiene un compromiso internacional además del rentado colombiano. Con siete incorporaciones avanza la pretemporada de Rionegro Águilas en el oriente antioqueño. La expectativa es venir a darlo todo, a aportarle un granito de arena al equipo porque sabemos que hay un torneo internacional. El equipo del profe Bernal sumará minutos en campo de juego y lo hará en su estadio ante el Caracas de Venezuela que realiza la pretemporada en territorio paisa. Tenemos un partido importante, nos hemos visto bien en los partidos, los partidos que hemos perdido se nos ha ido por detalle, creo que el equipo está muy bien. Rionegro se medirá esta tarde ante Caracas en doble compromiso en el Alberto Grisales y continuará con la preparación para su participación en la liga y la Copa Sudamericana.